Marto, a pulso a lima. ¡Gracias! 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 Vente llamando a la derecha a la otra. Vente llamando a la derecha a la otra. La derecha a otra. Vale, vale. La derecha a otra. ¡Alarse! La primera al cielo, mi hermano, y no una venta. Todos por igual valiente. ¡Viente! ¡No quiera, Pepe! ¡No! 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 ¡Vamos a la derecha! ¡Derecha adelante un poco! ¡Muy! ¡Vamos a la derecha adelante! ¡A la derecha adelante! ¡Muy! 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 ¡Cuidado lo que se manda! ¡A la derecha adelante! ¡La izquierda! Eso es elegante, mi niño, elegante, hijo. ¡Gracias! 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 D никто, dragas, déjate, ningún movimiento. ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Venga, va de frente, Pepe! ¡Vamos! A derecha, a la de Pablo. A derecha, a la de Pablo. La derecha, adelante, no corredores, bien. Un poquito a la izquierda, adelante. Bueno, ya está, bien, para el side. Bien, 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 bien. Bien, bien. ¡Aquí! 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 ¡Vámonos! ¡Adelante, a la izquierda y atrás! ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.